Este fue uno de los más recientes episodios ocurridos ahora desde el cierre de la campaña para las elecciones de medio término en Ecuador, considerada la más violenta en la historia reciente de este país. Se produjo en la ciudad de Quevedo, mientras un candidato realizaba un mitin. La violencia extrema incluso ocasionó pérdidas de vidas de aspirantes a alcaldías, como Julio César Faracho, asesinado por sicarios cerca de la ciudad de Salinas. Hemos tenido en este proceso electoral, semanas antes de la campaña y durante la campaña, algunos hechos violentos. Nosotros tenemos registrado 14 hechos violentos. La elección de alcaldes y prefectos, que se cumplirá este domingo 5 de febrero, coincide también con un plebiscito propuesto por el presidente Lazo, en el que una de las ocho preguntas planteadas abre la posibilidad de extraditar a procesados por delitos transnacionales, prohibido por la constitución vigente desde 2008. La Policía Nacional dispuso controles más rigurosos para este domingo, a fin de evitar una posible arremetida de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico. Los pedidos más han sido en las mismas zonas que obviamente tenemos complicaciones de niveles delictivos, como son Esmeraldas, como son Guayas, El Oro, Los Ríos. Según datos oficiales, 52 mil policías y 32 mil miembros de Fuerzas Armadas trabajarán en la seguridad del proceso electoral. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.